hola mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de pc android mi nombre es andrés y en este vídeo te voy a enseñar la forma de eliminar tu página de facebook o fanpage de una forma muy fácil y sencilla lo puedes hacer por medio de tu computadora de escritorio o tu celular le voy a enseñar de las dos maneras así que comencemos pero antes como siempre te pido que te suscribas a mi canal si aún no lo haces actives la campanita para que te lleguen notificaciones de los nuevos vídeos que voy a subir ahora si comencemos bueno lo primero que debes hacer es ingresar a tu cuenta de facebook como todo mundo sabe y si tú tienes una página de facebook una fanpage que ya no quieras tenerla por cualquier razón pues y quieras eliminarla entonces lo que debes hacer es ir a tu aquí como puedes ver aquí es el nuevo la nueva interfaz de facebook entonces lo que debes hacer acá en la parte izquierda vas a ver que tienen todos tus páginas de facebook aquí por ejemplo yo escojo la que quiero eliminar por ejemplo en este caso yo voy a eliminar a ver este de aquí selecciono la página una vez aquí lo que debo hacer es lo siguiente me voy aquí me voy a acá mismo una parte izquierda y me voy donde dice configuración aquí en configuración primerito donde dice general señalas en general y vas a ir hasta abajo acá en la parte y donde dice mira eliminar página eliminar tu página le das clic ahí y ahí te va a salir un texto que dice si eliminas tu página nadie podrá verla ni encontrarla una vez que tengas una vez que hagas clic en eliminar tendrás un plazo de 14 días para recuperarlas si cambias de opinión pues de ese periodo se te pedirá que confirme si quieres eliminar definitivamente si eliges anular publicación solo administradores podrán ver tu página entonces en este caso si tú quieres eliminar definitivamente ya no podrás ver las ideas aquí eliminar como dormir en este caso en mi página anular public publicación de esta página y le doy eliminar página una vez cargado mira te dice que tendrás un 14 días por si acaso quieres cancelar si no pues a los 14 no dices no pones ninguna no anulas la notificación pues simplemente se va a eliminar te hacen aceptar y listo esto la conexión eso no importa ahora lo que vas a hacer es una vez que ya has hecho eso tienes que esperar 14 días y ya se eliminará automáticamente ahora en celular lo que vas a hacer es lo siguiente es muy parecido pero simplemente vamos a nuestro celular y debemos hacer los siguientes pasos vamos a ir a la aplicación de facebook una vez en aquí en aplicación de facebook nos va a salir nuestro panel como ves ahí lo que debemos hacer es marcar o pulsar donde están las tres líneas aquí pulsamos ahí y ahí nos va a salir nuestro nombre y abajo dice tus 31 páginas entonces ahí voy a tú puedes tener una a las que sea a mí me sale por eso porque tengo 31 páginas simplemente le pulso ahí y se va a abrir el menú de todas las páginas que tengo mi entonces aquí voy a ver cual quiero eliminar simplemente bajo y me voy a esta diaca última que dice vieron en news y señaló y aquí lo que debo hacer es simplemente irme acá donde dice página anuncios notificación voy a moverme hasta el último le doy el pulso aquí donde dice más después bajo totalmente y me voy donde dice configuración pulse en configuración y aquí voy a ir donde dice general en general espero que cargue y ahora aquí nos vamos a bajar nos bajar y ahí dice eliminar página y eliminar viral news pulsamos ahí y aquí te va a decir la eliminación de una página definitiva una vez eliminada la página no podrás recuperarla y simplemente está seguro de que quieres eliminar de las en eliminar página listo esperas que cargue y analice y tu página se ha eliminado quieres verificar que tu página en este caso se eliminó de una vez porque esta página no es tan importante como la que tenía anteriormente entonces vamos a ver mira ya se eliminó totalmente ya no sale viral news ya está eliminada la página así de sencillo es hacerlo en celular eso es todo espero que te sirva este vídeo recuerda que puedes compartir suscribirte a mi canal y dejar tu like nos vemos hasta la próxima i i